Poemas y otras ternuras. Martes 11 de mayo de 2010. Estufca. Y ya veis lo que es estar medio bien, que me hace aventurarme hacia el paseo, cuando ya no me impone el terraplén haciendo contraluces, y los perros que corretean se estrujan y se humedecen, y hasta piden que de vez en cuando, sin más, se les acarice. Una vuelta pa' allá, otra pa' acá, otra pa' allá de nuevo y la vuelta pa' terminar. En las cuadras colindantes ordeñan y ponen de manifiesto lo que les da sustento y fortaleza. Hace aire fresco, pero el campo está lindo y hasta han segado la pradera. Como si hoy se tratara de un domingo cualquiera. Agua, flores, campos creciendo, parientes y vecinos que nunca saludan, rezos y plegarias y el sentir tranquilo de los humildes e ignorados poetas. Las nubes hacen escenarios puros y enseñadores. Es bueno pisar la tierra y de vez en cuando creerse desde el fondo del alma un poco pejigueras. Mes de mayo y de las flores, de la Virgen María, de la visita de su santidad a Portugal, de recordamientos de aquella vez que ella me premió y nos regaló parte de lo que hoy disfrutamos. Perdón y gracias, apenas sin tenerlo en cuenta. Vuelta tranquilo y controlada, más calor en la cocina y lectura y recordatorio de pergaminos. El 13 hace 64 el Portu y no sé cuántos. Mi cuñada, intentaré ser dueño de mis emociones y hacer caso a don Lucas en el abandono de manías y obsesiones.